¿Qué tal? Buenos días de Talleres Piva, vamos con el Trapiva Cruzida. ¿Qué problema tenemos aquí? Es muy sencillo, tenemos aquí un muchacho que es pintor. Como veis, tiene aquí la fogoneta preparada para no dañarla, ¿no? Se la compró con todo el amor del mundo, nueva, es de la Jota. ¿Y qué pasa? Pues que no le cierra el maletero. Y como lleva toda la herramienta ahí y todos los cubos de pintura, pues no la puede cerrar por la noche. ¿Por qué? Porque Peugeot Citroën, si una cerradura dice que está abierta, no te deja cerrar. Los que tendréis Peugeot Citroën los sabréis que hacer. Cierra y abre, cierra, abre. ¿Entonces qué tenemos que hacer? ¿No viene la cerradura hasta la semana que viene? Claro, el pobrecico no tiene cochera, el pobre está pegando. Déjame entrar a la risa. ¿Entonces qué pasa? Que le tenemos que hacer puente para decirle al coche que está la cerradura cerrada para que le deje cerrar. Entonces mira, enfoca aquí. Mira, ¿qué hacemos? Cogemos nuestra navajita esta chula y cogemos el conector. Como vemos, el verde y amarillo es de masa y luego uno vale para la alimentación, para meterle la corriente para que abra como es eléctrica y el otro es el microinterruptor para decirle que está cerrada. Cogemos nuestra navajita. Fijaros, sin herramienta, con la navajita. Le abrimos aquí los pines. ¿Y qué hacemos? Sacamos el cable correspondiente al microinterruptor. Mira, con la misma navajita. Sin necesidad de herramienta. Entonces ya lo enchufamos, esto lo aislamos para que no haga masa y ya se va a creer que está la puerta cerrada y va a cerrar. Así que se puede apoyar hasta que sea. Así que fijaros, otra piba de subversión en directo en dos minutos y con la navajita sin herramienta, ¿vale? Vengo a saludar todo. Amén.